Hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de Xenoblade Chronicles Vamos a continuar con la aventura de Shulk Recordamos que el último capítulo estuve haciendo un par de misiones Para tener un poquito más de nivel Como vemos tenemos nivel 21 Madre mía, es un bastante buen nivel para esto Y tenemos que ir al puente Porque ya sabemos que Juju se perdió Porque es un poquito Lelo Muy bien, ya tenemos un marcador ¿Ves? Aquí está la escena que tenía que saltar Hey Charla, mira Esa es la escena de Juju Aquí está la escena de Juju ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, pues voy a ver si tengo alguna ropita para usarla Porque es la única Porque es la única que... Solo le cambié el rifle Gorro curvo Es que no me convence nada de lo que... Bueno, esto quizá Pero la potencia etérica me viene genial con Sarla O sea que... No Sarla se va a quedar con el traje por defecto de momento Verza picante Verza picante, perfecto De hecho... Bueno, no Ahora mismo no Después de lo que tenga que pasar Me cogeré a Sarla para hacer combate Para que veáis más o menos como es Aunque ya os adelanto que es bastante aburridita Porque es solo... No sé Son debilidades Cura Vale, otro marcador Al extremo del puente Cogemos objetos Siempre, siempre Siempre tenemos que coger objetos Uh Mira, ahí hay bichos muy fuertes Guau, es que... Es enorme el esto, eh Pfff Y no acaba nunca, eh Por ahí hay cuevas... Todo, todo ¿Es este el lugar que estabas hablando? Esto es todo, bien Al final de la carretera hay un camino a Colonia 6 Pero no hay signo de Juju Si mi visión fuera correcta Debería estar alrededor de aquí en algún lugar Estoy seguro de que hubiera ido por esta carretera Solo espero que nada haya sucedido a él Aún no hay tiempo ¿Alguna chance de que fuese así? No es seguro de que aquí No es seguro de que Juju iría por la carretera Si pudiera evitarlo Lo he entendido Lo he entendido Vamos a buscar por la carretera Lo bueno es que Charlotte es capaz de dormir También desprotege para que pueda derribar a Rain Y la verdad es... Es buena, pero es aburrida La que si me gusta bastante es otro personaje que aparece posteriormente Que esa si la cogeré muy a menudo Porque me gusta bastante Voy a pasar de vosotros chicos Pero no de los objetos Un sapolilla Otra más Otra más Y yo buscando antes como un tonto Verza picante Venga Ocho Ocho La cascada ¿Cascada? ¿Cascada? ¿Catarata? Hmm ¡Hala, hala! ¡Venga! 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 No me gusta que esté lloviendo No me gusta que esté lloviendo Ahora mismo quiero decir Por ahí Por ahí se va a colonia 6 Pero claro Voy a ver si me da un marcador por si acaso No Tenemos que ir hasta allí Vemos ahí un Como un enemigo Arácnido Lagarto de las piernas Como vemos Tienes que recorrer el mapeado Es laborioso Pero entretenido Porque las vistas son maravillosas Ahora mismo no Desde luego porque está lloviendo Y no mola Bueno Prestad atención A esta escena que está bastante chula Con la música por cierto ¡Jújú! 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 ¡Gracias! Mis tentacos pueden venir desde la tierra en cualquier momento. Una falsa move y estás terminado. Espera por mi orden. ¡Ryan! ¿Tienes mi vuelta? ¡Claro! ¡Claro para mí! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Amazing! ¡I didn't know you could do that! ¡It's not me! ¡It's the power of the Monado! ¡That's right! ¡And the light swirling around us! ¡That's the Monado and all! ¡Charlotte! ¡Let's move! Bueno, bueno. Tenemos una nueva arte. Velocidad. Que, obviamente, nos movemos más rápido y esquivamos antes. La tenemos aquí. La mayor probabilidad de esquivar ataque físico. Pero claro, no es de tarjeteo. O sea, no es de grupal, es de... Debería cargarme los tentáculos, ¿verdad? Lo demás. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, una taquera de marcha. ¡Ah! ¡ mini. ¡Ah! ¡Brenet! ¡Lyóanda! Muy bien, muy bien. Perfecto, ha sido bastante rápido. ¡Vamos! ¡Vámonos a por el monstruo ese apestoso! No sé si se puede dar arriba a este tipo. Ahora sí. Peña ha echado el encantamiento. Monado basta. ¡Que no se olvide nunca echar encantamiento porque si no, los otros no le hacen daño al enemigo! Que no se olvide nunca echar encantamiento porque si no, los otros no le hacen daño al enemigo. ¡Vamos! Ha subido de nivel esta, van a entrar al 18, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Juju! ¿Estás bien? ¡Charla! ¡Vamos! 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 ¡Ay, que tengo que avanzar! ¡No me quito viva! ¡Ah, tomas por saco! ¡Mierda, ahora va por él! Bueno, creo que este estaba así predefinido, o sea que está bien ¡No me quito viva! ¡No me quito! No, 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 no! ¿Por qué? ¿Por qué no puedo usar el monado? Es... es solo los que tienen los ojos. Pero... ...puedo ver lo que va a hacer. Como antes. Quelas tricks ya got there, pitweak. Dartin around the place. That the Monado's power. Wont matter ya tu flesh and blood and I reckon ya nearly die. Behind you. Chook. Leave this to me. No take him out. Ah, got it. ¡Ahora! 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 ¡Ahora está bajando de él! ¡Eso fue divertido por un momento! ¡Ahora ahora estoy nacido! ¡Ahora! ¡Charla! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora de terminarla! ¡C somebody me acuerdo! ¡Ahora! Por fin dos años, kiddió, ¿Pero así el desvamos nuestros colegios? ¡Eso irá perdida para siempre! ¡uién! ¡UEIGH! No i changed Battlefield Nome! ¡Ahora también nos vivimos! ¡Vale a venir a Colony 6! ¡Vamos a ser rápidos! ¡Vamos a sentir lleno! ¡Vamos! ¡Vamos a pagar! ¡Vamos a esperar a la gente! ¡Vamos a dar a la luz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Vamos! ¡Juju! ¡Gado! ¡It's only been a year since the Battle of Sword Valley! ¡How! ¡How did the numbers grow so quickly! ¡Are there numbers too great even for you, Gado? ¡Otharan! Medic Sharla, here are your new orders. You and Juju are to ready the evac ships. You will be in charge of the evacuation. But... You must realize the ships can only carry so many. We must stay behind and fight to protect those who remain in Colony 6. I'll be fine. I'll be able to keep my mind on the battle, knowing you're safe. Promise me. Sharla. Promise that you'll meet us outside the Colony. I... Just make sure you get out of here alive. Yeah. I promise. Don't worry. I'll be fine. Gado. A promise is a promise. And until I see you again, I will protect everyone. Now, let me protect everyone. Sharla! I keep them real safe inside my belly. Sharla! Juju! Juju! Where are you? Hey there. Are you alright? The sleeping princess awakes. Anna's worried there for a minute. I don't know. I don't know. ¿Cuánto tiempo he estado fuera? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? Cuatro horas, diría. Tengo que salir de aquí. ¡Puede! ¿Puede si vamos con vosotros? ¿Vas a bajar a su base, ¿verdad? Nos queremos una pieza de ellos también. ¿Verdad? La verdad es decir, nos íbamos a dejar sin vosotros. Pero lo que pasa es que me llego mucho y no sabemos a nadie que puede usar Aether. Yo... Gracias a vosotros. Es un tiempo. Bueno, bueno A ver que marcador tenemos por aquí Vale, tenemos este marcador aquí Que por cierto está ahí Goncet, el inmóvil Y no podemos acercarnos porque es un tenebroso enemigo Voy a hacer por aquí un pequeño Una pequeña quest que tenía pendiente Dejadme mirar en la chuleta Que por cierto, como dije antes Voy a ponerme a Sharla en el equipo A ver, que yo voy a por donde es el enemigo Echemos un vistazo al mapa Supuestamente debería estar por esta zona Se llama Jarmelón el aprendiz Puede cambiar la hora del día por si acaso Buscar los enemigos es lo peor del mundo Porque pueden estar en cualquier sitio aleatorio Estamos en la parte superior de la pierna de Bionis Voy a conseguir este marcador Para tener otro teletransporte más Va a estar aquí No Bien Como hombre Por fin ha dejado de llover Música 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 Como veis es que está todo repleto de caminos Mira, hay enemigos muy fuertes Y muy bonitos ¿Podría tirarme a poner yo? Sí ¿Lo haría? No Aquí está Este es el enemigo que estamos buscando No huyas, cobardes Hostia Vamos Al ataque Primera de este Bien, ahora este Bien, ahora el que queda, obviamente Jomemos con estas tías solo tenemos que esperar para curar y todo eso Y ellos se encargan de todo Bueno, pues cada vez que usa T-Tipa Tenemos que esperar a que se enfríe el coso este Porque no podemos seguir usando arte Vamos a hacer un ataque en cadena Vamos a hacer esto Dio 4.000 Y encima subido más de nivel Pues ahora sí lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este Capitulillo Y sin más dilaciones Y sin más dilaciones nos veremos en el siguiente Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós ¡Gracias!